Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja, el autor del blog numismático y bueno, quiero mostraros otro tipo diferente de vídeos, a ver si os gustan son vídeos donde, bueno, pues aparezco yo aquí abajo, aquí por aquí arriba hay unas monedas que os las voy a ir comentando en este caso, la temática del blog son el top de las monedas mexicanas más caras creo que son monedas muy bonitas, que os van a gustar a todos y que esconden mucha historia detrás a nuestros amigos de México va por ellos, pero también a todo el mundo hispano que también son parte de vuestra y de mi historia, por supuesto Bien, esta primera moneda que está dentro de este top es un ocho escudos acuñado en la Ciudad de México aquí abajo podemos ver la ceca de la Ciudad de México en el año 1823, es decir, en el primer momento de la República Mexicana Esta moneda es una moneda totalmente icónica, es una de las monedas más icónicas de México y claro, pues al ser el primer año y estar en esta conservación y ser tan rara pues no es de extrañar que sea arrematado por un precio espectacular concretamente se arremató por 50.000 dólares La segunda moneda dentro de nuestro top es también muy conocida de hecho es una de las monedas mexicanas más conocidas y no la más se trata de un ocho reales y en este caso, bueno, estas monedas se acuñaron en varias cecas durante prácticamente todo el siglo XIX Esta es rarísima porque se acuñó en San Luis de Potosí, aquí tenéis la marca de ceca en 1827, que fue el primer año donde se acuñó plata en esta ceca Bien, aquí al lado, ya que hemos dicho la ceca, el año, bueno, pues al lado está J.S. de Juan Sanabria que era el ensayador de esta moneda Bien, esta moneda en esta calidad de conservación es rarísima y por eso se llegó a pagar por ella 55.000 dólares Por cierto, para quien está empezando, a lo mejor en España no es tan conocido no es lo mismo San Luis de Potosí, que está en México que Potosí, que está en Bolivia Son dos ciudades totalmente diferentes, no tienen nada que ver una que la otra más allá de que comparten el nombre Bien, cerca de San Luis de Potosí está Real de Catorce es un pueblecito en las montañas y ahí José Mariano Jiménez subió en diciembre de 1810 o sea, justo después del grito de Dolores, era un insurrecto y subió allí para organizar un poco la insurrección y le permitieron acuñar moneda entre el 20 y el 25 de diciembre de 1810 y acuñó estas monedas, monedas como esta obviamente en pequeñísimas cantidades y ya veis que incluso siendo insurrecto, pues puso Fernando VII es una moneda, digamos, de lo más extraño, es rarísima y en esta conservación, esta conservación es muy buena para ese tipo de monedas tan raras por eso se llegó a pagar 45.000 euros por este ejemplar Pasamos de la Guerra de la Independencia a otro periodo revolucionario mexicano también muy conocido que es el que se vivió en México a principios del siglo XX concretamente en el año 1916 estaban en plena Revolución Mexicana y se acuñó en Oaxaca unos pocos ejemplares de esta moneda de 60 pesos de oro es el mayor módulo que se acuñó durante la Revolución Mexicana estando en esta calidad, pues tampoco es de extrañar que hiciese un remate realmente espectacular concretamente se pagó por esta moneda 85.000 dólares y seguimos con algo totalmente diferente que es este redondo de 1609 acuñado en época de Felipe III vemos aquí en la leyenda que lo deja bien claro, Felipe III por un lado los redondos de México son mucho más raros que los redondos de Potosí ahora sí que me estoy refiriendo al Potosí de Bolivia estos redondos también se llaman galanos hay gente que los llama los comerciales hay gente que los llama royals o tipo real es una tontería como un templo porque las monedas estas nunca fueron pensadas para entregárselas al rey ni nada por el estilo eso es puro marketing puro marketing erróneo, digamos, desde el punto de vista histórico en cualquier caso, esta moneda es espectacular, es preciosa, es rarísima de hecho solo se conocen dos ejemplares y en esta conservación, esta estética bueno, pues esto puede ser lo más o sea, digamos, puede ser la joya de cualquier colección de galanos tanto es así que por este ejemplar se pagaron 95.000 dólares volvemos ahora a las monedas acuñadas durante la Guerra de la Independencia que es un periodo donde hay muchísimas monedas raras como suele ocurrir en los conflictos bélicos bien, esta moneda es un 4 escudos de acuñado en la ceca de Guadalajara y veis ahí abajo que aparecen las siglas MR que es de Manuel Rivera, el ensayador de esta moneda bien, se trata de una pieza rarísima son muy pocos los oros de Guadalajara durante la época de la Guerra de la Independencia y todos ellos son muy caros más aún si está en esta espectacular conservación y también es muy raro que se pague tanto por una media onza porque realmente los 4 escudos bueno, pues no suelen ser tan caros como los 8 escudos pero aquí vemos que este 4 escudos es realmente caro pero más caro todavía es esta 8 escudos esta vez sí, de 1732 a nombre de Felipe V digamos que esta moneda es para completistas totalmente porque es una moneda rarísima se deben de conocer como 3 o 4 o 5 ejemplares nada más y claro, pues en esta conservación son, bueno, creo que es único en esta conservación y claro, pues por eso es tan cara de hecho se pagó por ella 95.000 euros y bueno, qué decir si hablamos de monedas míticas de México de este columnario que bueno, pues es el columnario de 1732 con la CK de México como MO y no como MX que es como se hacía anteriormente pues es una moneda realmente mítica entonces, una moneda rarísima icónica con una novedad numismática tan importante y en esta espectacular conservación pues no es de extrañar que se pague carísimo lo que sí que puede extrañar es que se llegó a pagar por ella 130.000 dólares otra moneda que tiene muchísima, muchísima historia y alguno dirá, pero bueno, pero esta moneda está agujereada bueno, pues sí, está agujerada pero está agujerada a propósito son los famosos Holy Dollars o dólares agujereados que bueno, de dólar no tiene nada realmente es un 8 reales y veis que es un 8 reales de Carlos III lo que pasa es que esto está agujereado para extraerle plata y convertirla en una moneda de 5 shillings veis aquí, 5 shillings que se hizo en el año 1813 para, bueno, pues lo que entonces era la colonia británica de Australia estas son las primeras monedas australianas es lo que dicen ellos que son las primeras monedas australianas y los australianos están muy orgullosos de estas monedas pero realmente habría que decirles que no que son monedas mexicanas que son monedas acuñadas bajo el imperio español y que luego ellos las reutilizaron para Australia o sea, como fuere, son bueno, pues probablemente las monedas reselladas o manipuladas después de la ceca más caras de todo el mundo es probablemente una de las monedas coloniales más conocidas estos Holy Dollars y este ejemplar en concreto se remató en 230.000 dólares y luego están ya los galanos los redondos en oro que bueno, hay varios, de varios módulos aquí tenéis uno de dos escudos también tenéis uno de cuatro escudos y luego también los hay de ocho escudos que son obviamente los más caros estos de aquí, 1.702 este de aquí, 1.714 1.711 todos ellos que yo sepa todos los que yo conozco se han obtenido del precio de la flota de 1.715 esa enorme flota que se hundió y que nos han dado tantísimas alegrías a los numismáticos con las monedas que habéis encontrado de hecho hace poco hace pocos años como cinco o seis años se encontraron varias varias monedas de ocho escudos redondas en esta flota con lo cual han salido al mercado bastantes ejemplares en los últimos años este en concreto se ha rematado lo tengo por aquí en 245.000 euros y puedo decir que esta moneda la he tenido en la mano de hecho os la he enseñado en un vídeo anterior cuando estuve en la sede de Euro y Calico os enseñé esta moneda en la mano si queréis repasar el canal el pasado mes de marzo subí un vídeo donde mostraba esta pieza a mí me parece realmente espectacular y bueno es todo un privilegio solo el poder sostener esta moneda yo no me imagino poder comprarla porque bueno eso está obviamente fuera de todas mis posibilidades pero aún así esta no es la moneda mexicana más cara la moneda mexicana más cara es este ocho reales es el primer ocho reales acuñado en México el primer ocho reales acuñado en América y muy probablemente como estuvimos debatiendo en el blog numismático es el primer ocho reales de la historia acuñado en México los estadounidenses dicen que es el primer dólar de América bueno no sé si será el primer dólar de América los estadounidenses sabéis que les gusta tomar la moneda mexicana como que fuese estadounidense y no lo es porque es mexicana aunque circuló en toda América pero también circuló en todo el mundo por eso estuvo por eso estuvo también residuada incluso en Australia entonces bueno esta moneda es icónica donde no más yo diría que los ocho reales son las monedas más icónicas del mundo los primeros ejemplares son digamos los más apetecibles y además sólo se conocen tres ejemplares que se rescataron de un precio hace unos pocos años por eso son tan caros y por eso esta moneda se remató en 500.000 dólares es decir que quien la compró pues pagaría por ella 600.000 dólares si contamos las tasas de subastas y bueno no sé si habría que exportarla a algún otro país bueno pues estas son las monedas que os quería mostrar es digamos el top que yo conozca al menos de monedas mexicanas y nada dejadme en vuestros comentarios dejadme en los comentarios lo que opináis de este tipo de vídeos si os gustan si queréis que haga más y también suscribiros al canal de youtube y visitad el blog numismático punto com allí nos vemos y hasta pronto